¿Su edad y a qué se dedica? Silvia Tová, tengo 29 años y soy maestra. ¿Y a qué retos se enfrenta todos los días para ser mamá? Uy, no nada más, a uno a bastantes. El simple hecho de levantarte en la mañana y tener que sacar a tus hijos, es algo pues un poco complicado, el ver quién va a cuidar también de ellos, es otro reto también y dejarlos también un tiempo que no estés con ellos, o sea, no dedicárselos, es otro que te puede un poco. ¿El hecho de vivir aquí en la ciudad, le facilita o le complica las cosas? Es que yo no vivo aquí, en la ciudad vivo afuera, y aún más todavía me las complica, casi llegando a Santa Rosa, me las complica un poco más. ¿Por la distancia, por el transporte, por qué? Por la distancia, por el tiempo, por todos los factores que hay. ¿Se tiene que levantar muy temprano? Sí, 5 de la mañana. Para dejar a los niños y dedicarse a su actividad. ¿Y qué otra cosa? Pues tengo que, a las 5 de la mañana, hasta 5 y media salimos, lo dejamos, y pues tomar otros de transporte para irnos al trabajo. Claro, eso es todo. Muchas gracias.